¡Ay, Dios! Ahora llega el... Esperá, te voy a decir algo. Un Francesco Lison enrojado. A remar, no, muy bueno. La verdad que me divierto mucho. Me divierto mucho. ¿Vos te has disfrazado en alguna oportunidad de algo? Cuca, ¿qué le preguntas? Bueno... No, una fiesta de frases. No, no. ¿De Halloween? Sí. ¿O no? No, no soy de los disfrazos, no soy de los disfrazos. Algún Halloween, algún Halloween suelto nomás, pero... Ajá. Y de Halloween, ¿de qué personaje? No, hay una máscara. Una máscara. Pero la uso para trabajar, no, la máscara. Ajá, muy bien. La verdad que, bueno, vamos a enfocarnos. Muy bueno, muy bueno, Montelongo. Y algo que comentamos acá, muy en línea, Montelongo. ¿Viste? Evidentemente está ejercitando su cuerpo, capaz que retomó el tema del actor porno. Y seguramente se ordenó la alimentación, porque está bien. Está muy en línea. Y el que está en línea también está marcando. ¿Estamos ya? Ahí, Nuestro Coco. Deñe, no, Coco. El lunes cayó. Las camisas ya están con un talle más grande. ¿El lunes qué? ¿Cayó vestuario? Desnudo. No me digas nada. Bueno, Coco, hace dos días que estás haciendo nada. Pero es la típica. No pasa eso. No decía, pero mira, ya se me nota el músculo. Claro. Está en el personaje. Y una cosa para comentarles. Hizo un día la rutina, no sé qué, me etiquetó en Instagram, me siguió en Instagram. ¿Ah, te siguió y te etiquetó? Sí, les cuento por las dudas. ¡Ah! Y en ti te, mirá, te invita a la casa a comer asado, te sigue en Instagram y te etiqueta. Sí, impresionante. Vos, Lucía, local de Instagram, no podés hablar conmigo porque perdés abundante. Al otro día, estaba haciendo de vuelta la rutina. Pero pará, Coco, tiene que haber un descanso en el video, le decía yo. Ya estaba, sé que le gustó la rutina. Pero vos está asusiasmado. Hoy vamos a hablar, a ver si me pusieron el título de abajo. Me dijo que en un mes va a quedar... En un mes está sobrado. En un mes está sobrado. Impresionante. Clase de fuerza. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar... No más, no más. Y se comparó con Ricky Barty, ¿podés creer? No, que pasa que la vergüenza no la piensa. Hoy vamos a hablar específicamente de fuerza. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuerza? ¿Cómo hay que hacer la fuerza? ¿Para qué sirve la fuerza? ¿Y qué es la fuerza? Primera cosa, ¿qué es la fuerza? Es una de nuestras cinco capacidades o valencias físicas. Tenemos la fuerza, tenemos la resistencia, la coordinación, la velocidad y la flexibilidad. ¿Está? La fuerza es muy, muy importante. Tiene que ver mucho con nuestra salud. Sobre todo, me voy a poner de pie, por un tema postural. ¿Está? Si tenemos buenos niveles de fuerza, sobre todo en la espalda, zona media, estamos con buena postura. Si tenemos malos niveles de fuerza, muchas veces gente que no entrena, adopta malas posturas durante su rutina laboral, que puede ser trabajando en un escritorio, que puede ser estando de pie mal parado y eso trae dolores, patologías, complicaciones. ¿Qué es la fuerza? Es la capacidad de vencer una resistencia. Simple y sencilla. Esa es la definición. ¿Mediante qué? ¿Cómo la logramos? ¿Cómo la hacemos? Mediante la contracción muscular. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Me siguen siguiendo? Perfecto. Mediante la contracción muscular, del músculo que sea, generamos fuerza, hacemos fuerza y podemos vencer una resistencia. ¿Está? Esa contracción muscular puede ser isométrica, fija, estática, sin movimiento o puede ser dinámica, con movimiento. Perfecto. Donde, en este caso, la musculatura del bíceps se contrae y se extiende. Se contrae y se extiende. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta ahí venimos bárbaros. ¿Para qué entrenamos la fuerza? Y ahí empiezan las preguntas. ¿Y cómo entrenamos la fuerza? Lucía Brocal, usted ha tenido una rutina de fuerza. ¿De qué características? Va a un gimnasio, ¿verdad? Y pasa por un montón de ejercicios y hace una cantidad de repeticiones, una cantidad de series, con cierta carga, ¿verdad? Perfecto. Esa es una rutina que perfectamente le podemos llamar una receta, que tiene diferentes ingredientes y esa es la suya. ¿Usted es, Angaro? La de Coco ya sabemos porque la mostramos acá el otro día. Sí. ¿Usted es, Angaro? Bueno, es dinámica, ¿no? Sí. El tema de rotación de diferentes ejercicios con una secuencia de 10 segundos, 20 segundos. Tipo de entrenamiento funcional. Funcional. Bien. Ahí está bueno. Bueno, cuando trabajamos fuerza, tenemos la posibilidad de hacerlo de manera más analítica, como puede ser en un gimnasio, con aparatos, con mancuernas, pero más estático y de forma más global y general, que también hemos mostrado diferentes cosas en cuanto puede ser un entrenamiento funcional. ¿Qué movemos cuando hacemos fuerza? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la resistencia? Puede haber una resistencia externa, como en este caso, una pelota que pesa 5 kilos, es la resistencia externa, una carga externa. O puede ser una resistencia propia, el peso de mi propio cuerpo. Yo hago sentadillas sin carga, sin agarrar nada, sin una barra, sin mancuernas, sin nada, y estoy trabajando con el peso de mi propio cuerpo. O con el TRX, por ejemplo. Con un TRX, ahí, claro, me agarro una barra, lo que estoy moviendo es mi cuerpo. Es como los aparatos que están en el parque Rodoy, en su lado, ¿no? Los aparatos que mostramos el otro día con carne, cuando hicimos el móvil en Puntacarretas, ahí lo que trabajamos es la fuerza a partir de mi propio peso. Como cuando hacemos abdominales, que normalmente el 80% de las veces son sin peso. Sí, hay gente que le pone una sobrecarga, pero la mayoría de las veces es sin peso. Entonces, ¿cómo se compone esa receta, esa rutina de cada uno? Lo primero que tenemos que tener claro es el objetivo que estamos buscando. No es lo mismo una rutina para tonificación muscular, que para definición muscular, que para hipertrofia muscular, cuando quiero que mi volumen muscular aumente, ni una rutina de fuerza, por ejemplo, de piernas, para alguien que se está preparando para hacer deporte, para una competencia deportiva, como puede ser un futbolista. Son diferentes. Todas varían en qué? En la carga externa, propio peso o la cantidad. En la velocidad de ejecución, en la velocidad de ejecución, es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo realizar una sentadilla de forma lenta y constante que una sentadilla, por ejemplo, que bajo lento y subo fuerte. Ahí lo que estoy buscando es velocidad de contracción muscular. ¿Para qué? Seguramente para trabajar la potencia. Es distinto. ¿Se entiende? Y lo otro que tenemos que saber es la cantidad que vamos a hacer. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones de cada ejercicio? Esas series pueden ser por repetición, por número, 15 repeticiones, o por tiempo, como hace Cuca, una serie de 20 segundos, de 30 segundos, lo que sea. Eso compone mi receta. ¿Qué tenemos que tener claro hoy para ir redondeando un poquito? Es el objetivo que tenemos. Lucía Brocai quería aumentar un poquito más la muscula y tonificar, ¿verdad? La profesora le diseñó una rutina para ir para ese lado. Facu, que me está mirando muy atentamente detrás de cámara, juega al fútbol. Estoy seguro que si va al gimnasio, va a pedir que le desarrollen una rutina para mejorar su potencia de pierna, porque es lo que más usa cuando juega al fútbol. Además de trabajo y fortalecimiento de zona media, etcétera, etcétera. Lucía, Victoria, algo más general, ¿verdad, Victoria? Estaba tratando de buscar algo que complementara la fuerza con lo aeróbico y lo cardiovascular. Y Coco, fuimos directamente a la fuerza en forma de circuito. Cada uno entrena la fuerza buscando el objetivo que desea, que necesita muchas veces, porque muchas veces hay temas de salud, ¿sí? Me mandan a mejorar fuerza de zona media por un tema de salud. Si tengo, por ejemplo, una patología de columna en suelo lumbar, ¿verdad? Una hernia de disco, un pinzamiento. Mi zona media tiene que estar fortalecida para darle sostén y protección a lo que es mi columna. Ahí estoy desarrollando la fuerza más con un objetivo de salud que estético o deportivo. Pero también es válido y también vaya si es necesario. Ahora, Mariano, en el entrenamiento también es fundamental el tema de la alimentación, dependiendo de lo que quieras desarrollar. Fundamental. Y el tema de los batidos, ¿qué tan buenos son o no? Bueno, ahí entramos en un terreno que es mucho más de nutricionista que mío. Puede ayudar como complemento. Yo siempre digo una máxima, y acá en esto seguramente Cata me acompañe, nada sustituye a la clásica dieta completa y balanceada, ¿verdad, Cata? Es, o sea... Con alimentos reales. Con alimentos reales, con comida de verdad, como dice un amigo también. Entonces, tenemos que ir hacia ese lado, ¿está? Tratar de complementar, o sea, tener una nutrición balanceada y completa. Si por algo eso no me alcanza, porque estoy, por ejemplo, en un momento que estoy entrenando la fuerza para aumentar la masa muscular, y la cantidad de proteínas que estoy ingiriendo no es suficiente. Y tengo que complementar con algo, complementar con algo, si mi nutricionista me lo indica, si mi nutricionista considera que puedo estar apto para consumir eso, lo hago. Tiene que haber un control, ¿no? No es que tomándome dos batidos en el día, sustituyo todo lo que tendría que ver conmigo. He visto quién tomaba batidos en una época y después cambió el cuerpo. Eso seguro que no. O sea, un ultraprocesado que lo que hacen, supuestamente van a sustituir lo que estoy comiendo, y no es sustituir. No es. Sí, pero además, Mariano, eso tiene que ir acompañado con un entrenamiento acorde a la exigencia, porque si no, cargas de proteína el riñón, todo. Claro, pero se elimina, no se acumula en ningún lado. Si no está acompañado con el ejercicio adecuado, esa proteína así como la tomamos, ¡pim! la eliminamos. Por eso ahí tiene que haber un trabajo interdisciplinario entre el nutricionista y el profesor que me va a hacer la rutina y que me va a acompañar a buscar los objetivos. ¿Querés aumentar la masa muscular? Seguramente yo te diseñe una rutina de hipertrofia con varias series, con varias repeticiones, con bastantes kilos, tres, cuatro veces por semana, en el gimnasio, bien cargado, y Cata o el nutricionista o la nutricionista que sea, te va a indicar una dieta seguramente rica en proteínas. Si querés entrenar para correr una maratón, yo te voy a dar una rutina en fuerza, de fuerza resistencia, y seguramente como tenés un gasto energético muy alto, el nutricionista te indique mucho carbohidrato, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero no es que porque comés carbohidrato dejás de comer todo el mundo, no, en proporción. Y en esa cuenta también entra, y ya vamos a reír, porque van a echar, es el hecho de el día de cada uno. No es lo mismo un plan nutricional y una rutina de entrenamiento para alguien que está sentado todo el día en una oficina que para alguien que trabaja con su cuerpo, como puede ser, yo qué sé, en un depósito, alguien que camina un cartero, o no sé, hay muchos oficios y tareas que uno tiene que estar involucrando mucho más su cuerpo. Ahí se hace un cálculo de gasto calórico y ahí es el combustible que tenemos que incorporar. Bien clarito, Marano. Es un doctor, ¿eh? Sí. Un doctorado, ¿no? Después de hoy me mató. Al licenciado, al licenciado. Hoy me cansó, me cansó, ya no sé si voy a hacer la rutina hoy. ¿Cómo sabes? Coco, ¿qué día estás haciendo la rutina? Lunes, miércoles, viernes. Brillante. Tres veces me dijiste por semana y tres vueltas cada vez. La última vez me dijiste que la tercera te estaba costando. ¿Sigue costando? La tercera. Entonces no estamos para ajustarla todavía. No, no, no. Dame, dame una semanita más. Ahí va, cuando complete las tres vueltas con la tercera floja ya más sobradito, ahí ajustamos y la complicamos un poquito más. Perfecto, me encanta. Gracias, Mariano. Gracias. Nos vemos. Pausa. Dale, ya.